Sí, contento. Por Felipe, primero me gustaría aclarar que quizás Juan Leiva se merecía estar en el campo, porque estaba haciendo un partido decente, pero era un tema posicional, era un tema de características de jugador. Traté de explicárselo lo mejor que pude a Juan en el entretiempo, que no era nada porque estuviera jugando mal, ni nada por el contrario, sino que era la posición y las características para jugar en ese lugar. Y a partir de ahí creo que Felipe lo hizo muy bien y el equipo logró encontrar algo que creo que le viene también a Felipe, porque la semana pasada en Unión Española fue complicado para él, porque el equipo no reunió tanto el primer tiempo, pero hoy me imagino que se habría ido contento a pesar de que seguramente le hubiera metido algún gol porque tuvo algún tiro frontal para desnivelar.